... Yendeline Núñez es la mujer del momento. Con una figura despampanante, un desplante único y una belleza natural, la rancaguina ha logrado brillar y lucirse en cuanto programa ha participado. Pero ¿cómo llegó esta morena a la televisión? Cuando salí de cuarto medio, me puse a hacer un pleno universitario. Me llamaron mi mejor amigo de Rancagua, que era codiógrafo en Carmel 13, de Alfombra Roja. Justo para la temporada de Viña del Mar, me llamó para hacer un reemplazo de... ...como bailando y me contrataron por esa temporada. Foran mis primeras apariciones como en televisión. Y luego de eso, morandé directamente también por un reemplazo. Llegué a reemplazar a una niña del team. Siendo parte de un team de verano y realizando eventos discotequeros, poco a poco Yendeline se hizo notar hasta que por casualidad llegó al team Koala de Morandé con Compañía. La conocí en sus inicios de su carrera en el Morandé con Compañía. Cuando yo entré, ella llevaba un año trabajando ahí. Así que harto tiempo y desde un principio hicimos buena onda y nos hicimos súper amigas. A usted la alcancé a conocer yo, a usted no. ¿Cómo se llama usted? Bien. Tito Música y viene el Team Koala. ¡Venga, acá, 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 suelta, te quiero ver! Poncea, dale Poncea. Poncea, dale Poncea. Poncea, papi, poncea. Buenas noches, yo soy flaco y quiero invitarle un trago. Y a tu familia si tú quieres también yo se lo pago. Solo quiero ser amable, tomelo como halago. Si me duchaste te juro que contigo yo voy trago. Me gustaría verte en los misterios modelándome, aspirándome con seducción y con calma. La rancaguina que está a solo unas semanas de cumplir 26 años reconoce que le gusta trabajar en televisión y que a pesar de que el mundo del espectáculo no era algo que le quitara el sueño, desde pequeña fui histriónica y extrovertida. En un minuto me ofrecieron en tercero medio estar en Mecano y la verdad siempre fui bien consciente que tenía que terminar mi colegio, la enseñanza media y de ahí veíamos lo que se venía. La verdad eso es lo que hice. Terminé estudiar la enseñanza media, me fui a un pro universitario no sabiendo un poco lo que tenía que hacer y a los tres meses de estar como en marzo llamaron para Morandé. Consciente de que el tiempo le daría diversas oportunidades, Yendelin supo sacar provecho a cada una de ellas, siempre con disposición y voluntad. ¿A quién venía a arremedar o balizca de cuarta? ¿A quién venía a arremedar o balizca de cuarta? ¿Alguien va a arremedar, mamá, para abajo de contra, para maletezca de cuarta? ¿Alguien siempre en uno deąda cocila? ¿Qué más? Venga, venga, venga , venga ¡Sepárala! ¡Párala! La Yendelin tiene algo que muy pocas chilenas tienen, aparte de la argentina en el ámbito mío. La Yendelin es súper espontánea, es súper entregada. Ella no tiene ningún tabú de nada, que si tú vas a hacer la esquina, que tienes que tomar por aquí y por acá, ya no tiene ningún problema. Eso es así que va bien, muy talentosa. Tras su llegada al Estelar del Pueblo, Yendelin inició una carrera meteórica en los medios, participó en diferentes programas y el año 2010 se coronó como reina del Festival de la Leche y la Carne de Osorno. Una verdadera leona es la que está sobre el escenario de la leche y la carne, la reina, como dice ella. Señoras y señores, amigas y amigos, es tiempo de conocer a nuestra reina, Es tiempo de aplaudir a la Sobrana de la Leche y la Carne. Con 1.543 puntos, los aplausos son para saludar a nuestra nueva reina, la señorita... ¡Yendelin Núñez! Sin embargo, su importancia mediática la consiguió en el Mundial de Fútbol 2014. La morena no solo conquistó las miradas de los chilenos, sino que también encantó a los brasileros. Se ganó más de un aplauso e incluso portadas de medios extranjeros. Siempre supe que aquí tenía que mostrar cosas que la gente no conocía de mí, que era como un poco lo chistosa que soy, muy súper espontánea, que si suceden cosas no voy a estar en maqueteada, digamos, voy a ser tal cual soy yo. De pocos pero buenos amigos, a pesar de la fama que ha logrado Yendelin, se caracteriza por su sencillez y por siempre tener los pies en la tierra. Súper esforzada, súper trabajólica, súper tiradora para arriba, siempre buscando, o sea, desde que la conozco siempre ha sido como... como que se ponen las cosas en la cabeza, se pone meta y las cumple. Enfruté un montón el haber estado en el Mundial, el que me hayan dado la oportunidad de poder mostrar más facetas, el que hayan apostado por mí. Yo la verdad no le quiero tapar la boca a nadie, ni mucho menos, pero sí sentí que se mostraron cosas que yo no había hecho en televisión y la verdad yo me sentí súper cómoda, súper apoyada y eso. Yo ya la estoy de vacaciones, le mando un beso grande. ¡Viva la vida!